¿Cuál será el secreto a vivir más tranquilo o a vivir un poco más en paz y no enredarnos tanto que nos empezamos a estresar? Porque de verdad, de verdad, que en el momento que empezamos a estresarnos, yo creo que ahí se pierde la posibilidad de solucionar. Entonces, me di a la tarea de investigar y leer y leer y leer y me encontré con el principio de Kiss, que muchos de ustedes ya seguro lo conocen, muchos diseñadores, programadores tienen muy presente esta palabra o este acrónimo. Este acrónimo significa Keep It Simple Stupid, Kiss, o sea, manténlo simple, coma, estúpido. Es como un recordatorio, como no te compliques la vida.